Hola amigos, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. En este vídeo te voy a mostrar cómo conectar un monitor a una laptop. Aunque claro está, este procedimiento lo puedes hacer exactamente igual en un CPU de escritorio, siempre y cuando el CPU cuente con una tarjeta de vídeo la cual te permita conectar dos monitores. En este caso yo voy a emplear una laptop, que es el dispositivo que casi la mayoría de personas poseemos. En mi caso yo poseo una pequeña HP 8470p, que no es tan moderna. Esta posee una entrada VGA y otra entrada DisplayPort. No posee HDMI, así que voy a tener que conectarle simplemente un monitor VGA. Pero el procedimiento es el mismo. Ustedes tienen una laptop la cual les permita conectar HDMI o DBI. Lo pueden hacer siempre y cuando su monitor también sea compatible con esta. En mi caso yo sólo cuento con esta laptop que posee una entrada VGA, así que lo voy a conectar a un monitor también que posee la salida VGA. Ahí lo están viendo, esta es la entrada VGA, la clásica entrada que casi la gran mayoría de laptops posee. Y ahí ven al fondo mi monitor. Acabo de encenderlo. Ahí ven que ya está encendido el monitor, que también es un tanto antiguo, pero eso no hay problema. Ahora tan sólo tengo que conectar el cable VGA a la entrada VGA. Ven que eso lo hacemos, lo tenemos que hacer muy rápidamente y firmemente para que el cable no esté suelto y automáticamente reconoce la señal. Esto no, esto no es muy difícil, es más bien sumamente sencillo. En mi caso está por defecto extendiendo el monitor. Pero si es tu primera vez que conectas un monitor a tu laptop, es muy probable que lo único que esté haciendo es duplicando la pantalla. Pero esto es muy fácil de solucionar. Tan sólo tenemos que entrar a la configuración de Windows y indicarle qué es lo que queremos hacer, ya sea duplicar la pantalla o extenderla. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Para esto nada más tenemos que ir al menú de inicio de Windows y entrar a la configuración para desde allí poder modificar qué es lo que queremos hacer. Vamos al área de sistema y a la opción pantalla. Podemos indicarle qué pantalla la considere como número 1 o número 2. Ahí lo están apreciando. O si queremos ponerle una orientación, ya sea derecha, izquierda, el monitor, la pantalla. Desde aquí lo podemos modificar. A mí me gusta tenerlo así, la laptop en el lado izquierdo y el monitor en el lado derecho. Así que lo selecciono de esta manera como 1 izquierdo, 2 derecha. Ustedes lo pueden modificar obviamente a su gusto. Y ahora lo que están viendo es que estoy buscando la opción para simplemente, si quisiera duplicar la pantalla, lo puedo hacer, ahí va a modificar la configuración. Le damos en guardar cambios y en este momento lo único que está haciendo es repetir como si fuera un espejo mi laptop. Si ustedes necesitan esta opción la pueden hacer. Simplemente está repitiendo. Se ve un tanto más grande obviamente en la pantalla. Si tienen una pantalla, un monitor mucho más grande de 25 o de 30 pulgadas van a poder repetir lo que estén haciendo en la laptop. En mi caso yo no le voy a mucho sentido en repetir. Yo lo que quiero es extender la pantalla de mi laptop para tener más campo de acción. Así que le doy en la opción extender. Guardo los cambios. Damos clic en esa opción para que conserve los cambios y eso sería todo. Ven que ya puedo tener la pantalla extendida. Puedo pasar el puntero del mouse entre ambas pantallas como si fueran tan solo una y así puedo tener más rango de acción y de visión también en mi laptop e incluso puedo mover contenido de alguna de las pestañas de mi navegador. Por ejemplo en este caso en una de las pestañas me encontraba visualizando contenido de youtube algunos vídeos. Así que lo puedo mover hacia el monitor externo para ver el contenido mucho más amplio ya que este monitor es mucho más grande mientras que en mi laptop puedo seguir realizando viendo la lectura de una página web sin ningún contratiempo sin ningún problema. Por lo general yo le empleo esto para mi trabajo. Utilizo la pantalla externa que es mucho más grande para visualizar documentos de excel y llevar un control de mi trabajo mientras que en el monitor puedo visualizar blogs, leer páginas web sin ningún problema. Revisar también mis redes sociales y estar mucho más conectado sin perder tanto tiempo. Ya no necesito cerrar algunas pestañas o minimizarlas sino que las mantengo abiertas y no me hace perder tiempo y me vuelve un poco más productivo. Ya ustedes le verán el uso que le pueden dar. Quizás algunos de ustedes o muchos de ustedes tienen un monitor sin uso. Lo pueden conectar a su laptop y así extienden un poco más el campo de visión de este. Ahí lo están viendo que en estos momentos me ha llegado una actualización de windows. Mientras que veo cómo va el avance de esta actualización puedo seguir en lo mío y seguir leyendo un blog sin ningún contratiempo sin ninguna pérdida de tiempo. Como dato extra y como les venía diciendo al inicio del vídeo, este mismo procedimiento lo podemos hacer en una CPU de escritorio. En mi caso yo poseo una salida DBI y otra HDMI y ambos monitores son HDMI. Así que para esto me valgo de un adaptador el cual es muy sencillo utilizar. Tan solo conecto el cable HDMI de uno de los monitores a este adaptador y lo conecto obviamente a la entrada DBI y el otro monitor obviamente va a su entrada HDMI. Y de esta manera puedo conectar dos monitores. El proceso como vieron es exactamente el mismo. No hay una sola diferencia. Solo que van a tener que valerse de un adaptador como es en mi caso. Ahí lo están apreciando. Funciona exactamente igual. No hay gran ciencia, no hay gran magia en esto. Es sumamente sencillo de realizar. Y esto amigos es todo por el vídeo de hoy día. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así no olviden dejar su like, dejar su comentario si les sirvió y suscribirse a mi canal. Eso me motiva a seguir generando mucho más contenido para ustedes. Sin nada más que decirles me despido y nos vemos hasta el próximo vídeo. Nos vemos, cuídense mucho. Chau. 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 Chau.